Ahí viene el hombre importante A toditos mis amigos yo los quiero invitar Para que estemos contentos con un nombre muy formal A toditos mis amigos yo los quiero invitar Para que estemos contentos con un nombre muy formal Hernández es el apellido y su nombre es Nicolás Y yo con este merengue lo quiero felicitar Hernández es el apellido y su nombre es Nicolás Y yo con este merengue lo quiero felicitar Es una persona noble y en su trabajo es constante Por eso yo en este disco lo llamo el hombre importante Es una persona noble y en su trabajo es constante Por eso yo en este disco lo llamo el hombre importante Hernández es el apellido y su nombre es Nicolás Y yo con este merengue lo quiero felicitar Hernández es el apellido y su nombre es Nicolás Y yo con este merengue lo quiero felicitar Importantísimo Importantísimo Y yo con este merengue lo queremos felicitar Ya con esta me despido y los invito a tomar Porque es el hombre importante que se si sabe gastar Ya con esta me despido y los invito a tomar Porque es el hombre importante que se si sabe gastar Hernández el apellido y su nombre es Nicolás Y yo con este merengue lo quiero felicitar Hernández el apellido y su nombre es Nicolás Y yo con este merengue lo quiero felicitar